Hablando con el bollero decía un tero un tero a hacer un nido de hornero no sé no se puede Porque el cura le pegaba un sacristán se tomaba el vino mientras pensaba y no sé no se puede Se llevaba preso altito un milico peticito y le decía ese delito no sé no se puede Sacándose los zapatos decía un maragato ya aguanté mucho rato y no sé no se puede Tenía solo una cebolla para para la olla y dijo mi mamá yo ya lo sé no se puede Me siento un negro distinto tomando vino tinto dijo un negro retinto y no sé no se puede Poniéndose colorada y bajando la mirada ella le dijo enojada no sé no se puede Y otra le dijo gauchito espérame otro ratito hablándole despacito y no sé no se puede La plata no vale nada hay que pedir la prestada y si tiene la guardada y no sé no se puede La otra tarde con mi yerno hablándome del gobierno me dijo es un invierno y no sé no se puede 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 Ante ayer fin de semana estuve en las cuatro esquinas bailando la chamarrita chamarrita correntina Le dije mi palomita a una moza de ojos vivos bailemos la chamarrita chamarrita de entre ríos Cerquita Chamarrita de entre ríos Cuando llueven entre ríos El buen gaucho se sosiega Deja el trabajo y arranjo Como el peludo a su hueva Chamarrita, chamarrita Chamarrita y las estacas La bailo con mi guainita Porque es livianita y flaca Desde que soy mocito No tengo perro Desde que soy mocito No tengo perro Y ahora que ya soy grande Tampoco tengo Y ahora que ya soy grande Tampoco tengo Tuve un perro chiquito Pelo de alambre Con lo que yo ganaba Se murió de hambre Van tirando del carro Puro pellejo Van tirando del carro Puro pellejo Un perro, un burisito Y un criollo viejo Un perro, un burisito Y un criollo viejo Los tres van caminando Llenos de tierra Y los tres van pensando Piedad perra Ay, chicharra no quiero que cantes Que si cantas me quitas el sueño No hay descaso pa' este pobre anchero En la siesta de Chaco Salterio Chicharrita pudiera tu canto Convertirlo en una chacarera Y cantarla pa' los carnavales En la siesta de Chaco Salterio Es tu vida tan corta chicharra Ya no escucho tu canto que quiero Ya si el papo no salga a robar Es en la siesta de Chaco Salterio Solo el que en ti madura tu canto Hasta rubia y dulzura del pobre Que en la hoja da la cima dura Su consuelo pa' mis sabores La chicharra con el chicharrito Se divierte cantando a la siesta Los paisanos miedosos del diablo Se lo pasan haciendo promesas Allí chicharrito Allí chicharrito linda verano Canto solo en el cielo celeste A la suelta del sol de los chacos Anunciando en el canto su muerte Cuando vuelva mi vida a la tierra Como vuelve la tuya en febrero El retorno será nuevamente Mariposas de coplas y sueños Solo el que en ti madura tu canto Hasta rubia y dulzura del pobre Que en la hoja da la cima dura Su consuelo pa' mis sabores 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 No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Por Feliciano No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no se fue agrandando el terrateniente. De mi entrerriana tierra querida, hermoso suelo donde naciera, de plena selva aquí he venido para traerle esta ranchera. De plena selva aquí he venido para traerle esta ranchera. Este tango montielero que se bailaba a lo ancho, hacía temblar los ranchos en la colonia argentina. Como allí no había espina en pata nomás se bailaba, de vez en cuando alataba un tirito se le hacía, que escondido de la policía por billetes se jugaba. A la colonia argentina va este tango montielero, en el baile sos primer orgullo de la entrerrianada, tango de la madrugada también allí se decía, y aquel que novia tenía pegadito lo bailaba. El secreto apalabraba bien cerquita de la oreja, movilizando a las viejas llenas de celos y antojos, que dormían con un solo ojo espiando a las parejas. ¡Gracias! 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 Dicen que el tiempo de la justicia se está perdiendo por la avaricia. Dicen que el tiempo de andar cantando A fuerza de hambre lo están matando Mi longa dura porque estoy harto de mi siadura Que no la encuentren la punta al hilo De que haya pocos que tienen muchos y muchos pocos Y va reñido con la moral Yo sé que el tiempo viene llegando De la justicia, palos de abajo Que aunque lo cubran los nubarrones Ellos esperan que el sol se asome De la justicia, palos de abajo Mi longa dura porque estoy harto de mi siadura Que no la encuentren la punta al hilo De que haya pocos que tienen muchos y muchos pocos Y va reñido patrona con la moral Mi longa dura porque estoy harto de mi siadura Que no la encuentren la punta al hilo De que haya pocos que tienen muchos y muchos pocos Y va reñido con la moral La, 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 la La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Gracias por ver el video. 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 Todos me persiguen por mi lana fina. Todos me persiguen por mi lana fina. Yo soy picuñita bajo de la puna. Yo soy picuñita bajo de la puna. Y vengo escapándome los cazadores. Y vengo escapándome los cazadores. Mala ya la hora de ser picuñita. Mala ya la hora de ser picuñita. Todos me persiguen por mi lana fina. Todos me persiguen por mi lana fina. Mala ya la hora de ser picuñita. 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 ¡Gracias! 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 Por andar en mi barco te cobro dos centavos mi barco marinero sin maderas ni clavos con las Velas al cielo De papel el timón Papel de caramelo Con sabor a limón Te cambio mi marquito Purícito travieso Con tus ojos brillantes Un abrazo y un beso Con una sonrisa Te llevo de la mano En una gaiota Y un marinero en mano Canta marino, canta Yo te llevo en mi barco A domar una nube Refleja de en un charco Y si el viento nos sopla Porque está descansando Con el barco en la mano Seguiremos jugando Lay la 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 la, la la la, la la la, la la la... Siempre en la costa mirando Flor de ceibo, flor mainí Por el cielo atravesando Crestonada, me acabé Indio libre, siempre andando Tan libre como el paca Pero un día ellos llegando Acabó la libertad Pasando una pícana de Neandú Lo sorprendió la tarde en el Yehuen Arriero soñador de piño y luz Que supo ser señor en el Laikén Con un perro pelado y un cascabel Un caballo cansado viejo y sinchón Ahí anda gualaqueando Don Châtel Casi que si marrón de la Oniquén Cuando llega a los boliches Por un trago de ginebra Suele cantar un cani de fabulas y leyendas Y los ojos se le escapan hasta el costo del camino Porque ha nacido Tehuelche Y antes que nada argentino Y antes que nada argentino Cuántos recuerdos tiene Don Châtel De la isla Pavón y del Cardién Cuando llegaba el barco de Don Luis Trayéndole banderas para él Cuando el invierno suelta su esplendor Y se pinta la cima del saltén Se me atoca la estampa de Châtel Corriendo a los Neandúes hacia el sol Cuando llega a los boliches Por un trago de ginebra Suele cantar un cani de fabulas y leyendas Y los ojos se le escapan hasta un costado del camino Porque ha nacido Tehuelche Y antes que nada argentino Y antes que nada argentino Y antes que nada argentino Si te pudo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no ¡Gracias! 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 de la ribera soy el peón, del río hermano pescador, de Puerto Sánchez con guitarra soy cantor. Los gurises de la costa que lindos crezó, de lénitas despeñadas sonrisas de sol, noche y día bocateando su linda ilusión, Puerto Sánchez es un paisaje donde el cielo es un vapor, los gurises de la costa que lindos crezó, yo soy del agua la canción que se prendió en el barrancán, por el feriano, por paisano, soñador, de la ribera soy el peón, del río hermano pescador, en Puerto Sánchez con guitarra soy cantor. Y 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 en Puerto Sánchez con guitarra soy cantor. ¡Gracias!